Durante este mes el Consejo Nacional de Producción tuvo participación de un foro de intercambio de experiencias con representación de diferentes países sobre acciones a realizar para la construcción de una agenda de trabajo conjunta que incluye el reconocimiento del aporte de los pueblos indígenas en los sistemas alimentarios, actividad desarrollada por el programa Mesoamérica Sin Hambre, una iniciativa conjunta de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la FAO. En ese espacio se discutió la necesidad de valorar más su producción y mejorar el acceso a nuevos mercados y medios de vida justos para las comunidades indígenas, así como el encadenamiento productivo a través de programas como lo es el programa de abastecimiento institucional, mediante el cual se ha venido trabajando de manera conjunta con territorios Bribri, Cavecar y Boruca, específicamente en materia de comercialización de su producción.